¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hice el brinco que no era, así que bueno, no pasa nada. Estamos por aquí, aquí, casco y pistola, recargamos, sartencito. Ah, hay un poquito de lag de carga. ¿Ya cargó? Bien. Vamos para arriba, vamos a lootear toda la casa esta y luego que terminemos nos vamos a la otra, que es la que casi siempre tiene cargador extendido de pistola. Esto puede ser un salvavidas brutal. Un revólver, no me interesa mucho, pero el machete... No, 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 no tengo sartén, olvídate de eso. El sartén me protege de las balas, eso es mucho mejor. Así que, vamos a aprovechar. Ya parece que se ha tranquilizado un poco la señal, que era lo que me tenía un poquito preocupado. Un poquito la señal que digo, generalmente. La... el internet, perdón. Que como están tanta gente jugando, hay problemas a veces de carga y cosas. Y a veces te tocan partidas en otras regiones y cosas así muy extrañas. Eso es parte de, ¿no? Un silenciador de pistola, madre mía. Podríamos hacer... Podríamos hacer mucho con estas pistolitas. ¿Cerró la puerta? Sí, es que hay problemas con el audio, yo no sé lo que pasa. Mochila level 2. Eso es lo que hacemos. Y esto, pues, bueno. No es que sea lo mejor. Porque odio esta escopeta. Pero es definitivamente mejor que nada. Esa volvió otra vez la puerta. Dios santo, en serio. Cargada rápida de SMG. Vamos a verificar arriba. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos dos más vendas. Bien, estamos en zona. Sí, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. A ver qué tenemos por aquí. Más munición de pistola. Si me encuentro con... Uh, vamos a ponérsela a esta. Porque si me encuentro con alguien, le voy a disparar con la silenciada. Y va a ser mucho más fácil. Esta hoquilla se la vamos a poner a la... Hay alguien adentro de la casa. Sube, 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 nene. Ven acá. Toma, ahí, nene. ¿Tres escopetazos, en serio? Madre mía. O sea... Tres escopetazos me parece un poco exagerado. Si te soy sincero. Me parece un poquito exagerado. Tres escopetazos para matar a una persona. Pero bueno. Vamos a movernos un poquito por aquí, por la zona, ¿no? Ver qué tenemos en los vecinos y eso. A ver, la zona viene para acá. Vamos a lutear por aquí. Tenemos un vehículo también que... Está bastante cerca. Hay que tener cuidado aquí ya. Porque aquí ya... Tres escopetazos, en serio. No lo puedo creer. Tenía... Supongo que es porque tenía casco nivel... Casco nivel 2 y chaleco nivel 1. Porque no se supone que aguantara tres escopetazos en el pecho. Pero bueno. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Voy a echar un vistacito por aquí. Como siempre, mirar las ventanas para asegurarse de... No encontrarse con una sorpresita. Aunque como quiera puede haber sorpresa. Por eso es que hay que tener tanto cuidado. Una mira por dos. Esto nos viene de perla. Un arma mejor nos vendría incluso más. Cargador ampliado. Necesito más palos de escopeta. Es lo que necesito ahora mismo. Tengo el cargador ampliado. Tengo una mira por dos. Que tampoco me sirve mucho. Pero bueno. Vamos a lutear esto aquí. Y luego ya... Buscaremos para donde irnos, ¿no? Otro punto rojo. Que lo vamos a coger por la sencilla razón. De que si hace falta... Ya tenemos uno, ¿no? No hay nadie por ahí. Eso... Como que la gente puede subir, así que... Dios mío, ¿qué les pasa a las puertas hoy? Que no tienen ni sonido ni nada. Nada de esto. Vamos a echarle al level 1. Que tampoco nos sirven para nada. Vamos para acá. Que aquí siempre hay gente. Vamos con una pistolita silenciada y todo el asunto. A ver si tenemos un poquito de suerte. Y luteamos bien chévere por aquí. Me gustaría tener un arma más potente que la escopeta esta. Pero bueno. Vamos a intentar lutear por acá. Que muy probablemente haya gente. O ya esté luteado por aquí. Pero bueno. A ver por aquí que tenemos. La voy a coger porque no tengo nada en la secundaria. Y esta es muy buena arma. En especial para ponerla en automático. Y reventar cabezas. Por ahí no hay nada. Juraría haber escuchado a alguien. Pero a lo mejor es mi imaginación. Porque ahora mismo no veo a nadie más por aquí. Pero bueno. Por si acaso uno nunca sabe que tener cuidadito. No queremos sorpresas. No queremos sorpresitas. Chaleco level 1. Por aquí tenemos silenciador de pistola. Ya tengo la pistola silenciada. A ver que tenemos por acá. Un revólver. Pensé que era un AK. Pero bueno. A ver por allá. Algo que vemos por ahí. Movimiento. Algo. Vamos a dar un segundito para mirarnos. Echar un vistacito. Que bien se ve el juego. Madre mía. De verdad. Nada por el momento. ¿No? Todo tranquilo parece. Todo tranquilo por el momento. Bueno. Podemos mirar para la ventana. Sí. Por el momento todo tranquilo. Creo yo. Vamos a darle un minutito. A ver. Una mapa de escopeta. Esto sí me interesa muchísimo. Esto sí me interesa muchísimo. La verdad. Moscas. Por ahí. Zape. Primero auxilio. Extendido y rápido. Vamos a recargar. ¿Recarga? Rápido y ampliado. ¿No? A suponer que esto recargue. Vamos a abrir la puerta. Miramos para arriba. Que no haya nadie. Cerramos aquí. O aquí no hay nadie. Bien. Vamos a cambiar esto. No. Quítale. Quítale todo esto. Cargador ampliado también. Suelta esto. La AK la recogemos. Con la boquilla. Y la mira por dos. Y el cargador extendido. Sí señor. Esto sí que es un arma de verdad. Ahora sí esto. Y tenemos el cargador extendido para esta arma también. Yo no creo que valga la pena subir al segundo piso. No vaya a ser que haya un tipo campeando. Y haya usado eso para baitearnos. Que puede ser perfectamente. Extendido y rápido. Nada. Nada. Todo tranquilo. Bien. Ya tenemos por aquí. Vamos a eliminar esto también. Vamos a ponernos esto por acá. Tenemos bastante munición de esta. Esta de 9 milímetros la dejamos. La de escopeta también. Vamos a ponernos un punto rojo. Y con esto ya estamos. Vamos a recargarla. Obviamente. Vamos a quedarnos aquí. A ver como va todo. La zona cerró bien. Así que. Que coño. ¿Por dónde me mató? Pues vale. Ni modo. Pues vale. Bueno. Te veo. Bueno. Vamos a ver como va. Silva. Buen. Por supuesto.